De la explosión de imaginación, de color y de fantasía que ha supuesto esta partida, en la que el máster yo creo que nos ha acunado. Yo me he sentido acunado y arrojado a un arco iris de ficción y al final me ha soltado en una piscina que en vez de agua está rellena de... de módulos del D&D. Es que no sé cómo acabar, de verdad, es que noto que en vez de saber acabar bien ese texto, como que es un fundido a negro, ¿sabes? Como que es mi cerebro el que está fundido a negro, fundido encadenado a una mochila olvidada en una carretera, ¿sabes? Como que noto que no estoy a la altura de lo que se espera de mí, que por todo lado es nada, ¿sabes? Es que, en el fondo... ¿Cuál es lo que se espera de mí? Gracias por ver el video